¿Cómo puedo intentar dejarte verte cuando le gobe tu risa en mi mente suena lenta? Bueno, es vital, todos los hombres, todas las mujeres, da igual, con uñas rojas, ¿vale? Que yo desde el escenario diga, ¿dónde están mis uñas rojas? Y estén ahí junto a mi batallón. ¿Por qué uñas rojas? Bueno, para mí uñas rojas tiene mucho significado porque es algo que he hecho toda mi vida, pintarme las uñas de color rojo, porque me da mucha fuerza, mucha energía, transmite vitalidad y ahora más que nunca pues tiene mucho significado porque es el título de mi segundo disco y de mi batallón uñas rojas. ¿Sensual? Hombre, más que sexual, desde luego, si tengo que elegir, ¿no? Pero bueno, eso que lo diga el espectador que vaya el viernes al concierto, si soy sensual, ¿no? ¿Qué pregunta más extraña? Portada de Rolling Stone, una flamenca me encantaría, ¿no? Sería algo muy bonito. Y bueno, todo aquello que suponga vender música, pues siempre lo haría. Que si soy rockera yo, pero tú no me ves lo flamenca que soy, que vamos, cualquiera que me ve por la calle dice María Toledo, tiene toda la cara de flamenca. Rockera a veces me he visto un poquito rockera, pero lo que soy es flamenca sin duda. Bueno, sorpresas las que va a ver este viernes en el Gran Teatro de Huelva porque, bueno, estará conmigo mi niña de menuda noche, Pilar Bogado. Y más sorpresas que es que no las puedo desvelar. Bueno, pues se van a encontrar a María Toledo con muchísimas ganas de cantar porque es la primera vez que voy a hacer en directo todo mi disco Uñas Rojas. Y bueno, me apetece mucho que sea en Andalucía, en Huelva. Y van a encontrar de todo, desde alegría, empezamos con un tema cañero, pero después también habrá lugar a los temas un poquito más tristes, que ya sabéis que también me gusta cantarle al desamor, pero van a salir súper felices. Invito a todos los que nos ven desde huelva24.com a que vengan este viernes 4 de mayo a las 9 y media a mi concierto Primicia Uñas Rojas. Os lo digo cantando. Dame una oportunidad, porque sin ti no puedo estar, me falta el aire. Dame una oportunidad, porque sin ti no puedo estar, me falta el aire al respirar.